Ella no perdona sobre la lona Siempre es el centro de atención Mueve sus caderas con ritmo leval Es como un chicle que hace pan Ella es de goma, es como Madonna Impresionante, la mejor No para de reír Besa sin ton y son Ella parece feliz Sé que viene a por mí Ella me controla, ven aquí, ven a mí Todo su cuerpo dice sí Quiere hacerme sufrir Y parece feliz Juega con los demás Y yo no aguanto más La muchacha turca La reina de la rumba La muchacha turca No descansa nunca Cuando la veo bailando Cuando la veo bailando Cuando la veo bailando El amor Reina moruna Bajo la luna Trist con disco Popstar Es una paloma Que sabe seis idiomas Solo, solo busca Provocar Pero desde un rincón No deja de mirar Sé que guarda un lugar Para mi corazón Música 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 Música